Vamos a hacer un trabajo con espátula Flores, chicas, hacía mucho que no hacía flores Tuve la necesidad terrible de hacer flores Vamos a trabajar con acrílicos de gas Los acrílicos de gas tienen una viscosidad media Muy buenas, se deslizan muy bien Un poder cubritivo genial Y vamos a hacer flores rojas Que a quien nos les gustan las flores rojas Así que vamos a trabajar un poco con eso También vamos a trabajar, como les decía, con las espátulas de goma Bueno, si muchos no las conocen En el taller las hemos usado bastante Primero tenemos varios tipos de espátulas de goma Tenemos estos que son pinceles de goma Vienen de diferentes puntas Yo les puse acá una variedad bastante importante Si utilizan, les voy a contar cuál es la función Del pincel de goma Nosotros lo hacemos Hola Claudia Bienvenida Claudia, está lejos Los pinceles de goma Claudia, esto te va a gustar también a vos Porque te gusta hacer abstractos También los usamos mucho en abstractos La cualidad que tienen Es que tienen la propiedad de esgrafiar o retirar pintura ¿Sí? Nosotros en general con este tipo de espátulas Si bien también podemos hacer algunos movimientos Como para retirar pintura cuando esta está fresca Lo que nos permite hacer el pincel de goma Es mientras la pintura acrílica está fresca Nos permite esgrafiar y retirar pintura Entonces se realizan efectos muy lindos De los cuales después podemos partir para trabajar Algún proyecto abstracto muy lindo Estas son las espátulas de goma de cocina Son las de silicona En realidad, les soy sincero, es la que yo más uso Estas también son otros modelos De estas de cocina Porque todos estos bordes y estos contornos Y estas puntas me dan la posibilidad de usarlas De diferentes maneras Y después tenemos Los pinceles de goma Que como les decía Son estos redondos Que vienen con varias puntas Diferentes Para hacer efectos distintos Y tenemos también Esto que lo sacó Kazan No hace mucho Que son de goma Con la punta ¿Ven? Y colores Vamos a utilizar La gama De Tienen una gama muy linda Vamos a utilizar Desde un rojo de cadmio Un naranja de gas Vamos a utilizar Para iluminar Un amarillo oro ¿Sí? Después vamos a utilizar Para dar profundidades Un bordó Y algo de gris de piel Y les quería mostrar Creo que está al revés A ver Les quería mostrar Todos esos esgrafiados Que ustedes ven ¿Sí? En todos estos Que son esgrafiados O sea Es la sustracción De pintura Están realizados Con los pinceles De goma ¿Sí? Estos Estos Y después Por supuesto Uno sigue trabajando Cuando dejamos secar Vamos a trabajar Sobre un bastidor Turk ¿Sí? De 60 Por 40 Vamos a trabajar De manera vertical Por eso les decía Que coloqué El celular En forma vertical Para que lo puedan Ver completo Una base Con blanco cálido Primero Como para ya imprimar Si bien Las telas De los bastidores Turk Tienen cuatro manos De imprimación Tampoco podemos salir De la tela Entonces Para ganar un poquito De tiempo Yo lo que hice Fue Darle una base Con una pinceleta De un blanco cálido Les cuento que Es una base Bastante neutra Sin ser blanco Para poder empezar A trabajar Lo que vamos a hacer Primero A ver Pensar Que es lo que quiero Generar En este bastidor Tengo ganas De trabajar Con flores Porque hacía mucho Que no hacía Así que bueno Allá vamos A ver Que tengo otro Acrílico acá Bien Lo que voy a hacer Es marcar De alguna manera Ahí Voy a generar Un ramo En este sentido Se los voy a dibujar Un poco Para que ustedes sepan Cuál es la idea Que yo tengo ¿No? ¿Sí? Dónde Va a haber Algunas flores Solo voy a Marcar Con la carbonilla Las flores principales Que voy a realizar Y este O el lugar Más vale No las flores Sino el lugar Donde van a estar Las flores principales Para Empezar a trabajar Solo Solo eso Voy a marcar Entonces Lo que vamos a hacer Es Vamos a colocar En nuestra bandejita Gris de paint Les voy a ir mostrando Los colores El gris de paint De Vegas Es una maravilla Es uno De mis preferidos Mis alumnas Lo saben Porque Tiene Si ustedes lo ven Así Parece negro Pero no tiene Esa intensidad De negro Vamos a poner Tierra sombra Natural Que es el otro De mis preferidos Y vamos a poner También Un poquito De Si ven Yo Los verdes En general Los preparo Tenía por acá Un verde abocado Acá está Que es muy bonito Abocado Se llama Vamos a poner Un poquito De verde Y hablando Un poco De teoría Del color Como siempre Me gusta Si yo voy A hacer Flores rojas Los verdes Además Que bueno En las flores Es muy lindo Que haya Algo de verde Esto no está Enfocando bien Vamos a correrlo Un poquito Ahí Ahora sí Acá lo tienen Al abocado El verde Es el complementario Por lo tanto Del rojo Por lo tanto No puede faltar Unos toques De verde Cuando ustedes Quieren dar Un lindo Efecto A lo que vamos A pintar Bueno Vamos a empezar Lo que vamos a hacer Es con un pincel Vamos a empezar A generar Acuérdense Que yo ya tengo Dada una base Entonces Algunos lugares Me voy a permitir Que queden Con este mismo Color de fondo Porque ya está Pintado Entonces Lo que voy a hacer Es empezar A colocar Gris de paint Marcando un poquito Ese lugar Donde voy a apoyar Las flores Ahí Y ahora El gris de paint Uso un poquito De Tierra de sombra Y después Voy a tirar Algunas líneas Me paso por arriba No pasa nada Acá lo mismo Voy a generar Ahí Allá no lo voy a usar Ese tan alto Ahí Y vamos a trabajar Esta parte Con verde Unas pinceladas Muy sueltas Y ocre Verde a bocado Y ocre Voy a concentrar La parte de Sombras En este sector Voy a generar También unas sombras Por acá Ustedes dirán Estas manchas ¿En qué va a terminar? Bueno Ahora vamos a ver En qué terminamos Vamos a tomar A limpiar un poco El pincel Y a tomar Ocre Ahí Me gustó Lo que estamos generando Son las profundidades Empezamos al revés En cambio De empezar por las flores Estamos empezando Por las profundidades Y lo que voy a hacer ahora Es aplicar Un rociador Mojando la computadora Pero yo hago estas cosas No pasa nada Voy a poner un piloto A la computadora Puedo guiar un poquito Esas chorreadas No va a quedar así Estamos haciendo El primer planteo Vamos a poner un poco De ocres Para generar Un poco de luces Y Generar un poco más De ocres Por acá Para que no se vea Tan oscuro Y lo vamos perdiendo Acá Más amarillo Más amarillo No, ocre Perdón Por ahí Acá vamos a dejar Que queden Esas oscuridades Vamos a poner Un poquito De tierra de sombra Que se perdió Y mucho más Y mucho más No lo podemos tocar Porque está Bastante Mojado Bien Lo que vamos a hacer ahora Es un minutito De secador Y listo No le vamos a dar Más secador Porque en realidad Yo ahora voy a trabajar acá La parte más mojada Es esta Solamente Para terminar Este Algunos efectos Si quieren Pueden ayudar Con un poquito De agua Ven Por ejemplo Donde quedan marcas Que no nos gustan Del todo Igualmente Tengan en cuenta Que esto se va a aclarar Bastante Cuando se seque Bien Y ahora ¿Qué hacemos? Vamos a colocar En la paleta Rojo de cadmio Es alizarín Bordo Y vamos a poner También un poquito De Amarillo oro O naranja También si tienen Puede ser Ahora les voy a mostrar La paleta Ahí está Tenemos Bordo Alizarín Rojo de cadmio Y amarillo oro ¿Si? Bien Una vez que tenemos Esa paleta Lo que vamos a hacer Es Volvemos al mismo Pincelito ¿Por qué? Porque yo les conté Que Las Espátulas de goma Quitan La pintura Entonces Yo voy a poner Pintura Con Vamos a empezar Desde los tonos Más oscuros Lo desbordó En esta parte De acá abajo Vamos a poner Unas pinceladas De carmín Unas de rojo Y por último Vamos a superponer Algunas De amarillo oro ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar Mi espátula Que está La que me gusta A mí Y lo que voy a hacer Es empezar A Marcar Unos pétalos Puedo cargar Un poquito En la espátula Para generar Efectos Que se van a ir Superponiendo Acá Me gustó Acá vamos a dejar Oscuridades Y acá Vamos a dejar Claridades Todavía está Oscura Vamos a hacer Otra A la de arriba No le vamos a poner Bordó Le vamos a poner Para que también Se vayan haciendo Diferentes tonos Un poquito De agua Vamos a poner El arizalín Vamos a poner El rojo El cadmio Y vamos a poner El Amarillo oro Y volvemos A la espátula La limpiamos Porque la espátula Se carga De pintura Y vamos a generar Ahí Le falta un poco De oscuridad En el medio Entonces voy a Tocar con un poquito De bordó En el medio Como todavía Tengo fresco No pasa nada Dejé la espátula Y voy a hacer Como esos grafismos Vamos a hacer Una más clarita Para que quede Bien luminosa La vamos a hacer Acá Como que aparece Por detrás De esa Ahí Vamos a echar Un poquito De agua Y vamos a generar Unas transparencias Muy bonitas Ahí encima Bien Vamos a ir A la de allá Vamos a ir A esta A poner Bordeaux Vamos a poner Los mismos colores Puedo En algunos casos Puedo Quitar Algunos O sea No usar El bordeaux Como hice En esa Y usar Más Los más claros Siempre Uno De oscuridad Tengo que tener Para que me dé Las profundidades Y voy de vuelta Ahí está Esas transparencias Miren esta Que Luminosa Que quedó Vamos a hacer Una acá Medio escondida Más oscura No tan luminosa Vamos a iluminar Con blanco Pero El blanco Hay que tener Cuidado Con el tema De las De los rojos A ver Vamos a mirar Me voy a alejar Un poquito Para ver Un poco La composición Porque estoy Tan ahí Encima Vamos a hacer Una oscurita Acá Que apenas Se ve Ahí Vamos a hacer Otra acá Abajo Este Bordeaux Divino Re intenso Genial No me importa Irme un poco Encima De la otra Flor Eso también Está bueno Tenerlo en cuenta Pero ustedes Tienen que saber Que en una Composición Puerponen Vamos a poner Un poco más De amarillo Oro Ven Cuando yo hago Esos grafismos Se levanta Y queda muy Bonita La parte De abajo Vamos a tirar Ahora Con la misma Espátula Vamos a mojar En el verde A bocado Y vamos a ir Haciendo Algunos Tallitos Arcillos Ahí Para ir Acompañando La composición Siempre Está bueno Ir Haciendo Flores Por un lado Tallos Por otro ¿Sí? Después Volver Quizá Las flores ¿Sí? Como para ir Intercalando Porque si no Quedan Siempre Las flores En un plano Y los tallos En otro Fíjense Como se van Levantando Acá Donde estaba Tan oscuro Yo puedo Ir levantando Y realizando Esos grafismos Este Con la misma Espátula De goma Vamos a trabajar Un poquito Los centros Vamos a agarrar Una de las Espátulas De metal Las espátulas De goma Son para ciertos Detalles O sea No es que Las van a usar Todo el tiempo Vamos a poner Gris de paint Y tierra de sombra En el centro Podemos utilizar El bordeaux Por ejemplo En esta Que no era Tan oscura En cambio De usar El gris de paint Y el tierra de sombra Utilizo el bordeaux Para hacer centro Vamos a hacer Acá También Un poco De centros Con bordeaux Puntitos Vamos a hacer Acá también Primero Las oscuridades Después Vamos a dar Un poco De luz A esos centros De arroyo Barú Entre ríos Muy bien María Eugenia El tiempo Acá Está Sorprendentemente Pesado Caluroso Hoy A comparación De los días Que estuvo Haciendo Fríos Pero aparentemente Según dicen Se viene la lluvia Igual les cuento Que estuve recién Antes de empezar Con la clase Un rato al sol Y está divino El solcito Es como que uno Carga energías Un poco al sol Así que Este Fíjense lo que Les quería decir Que le estoy Trabajando Con los mismos Acrílicos Desde emisiones Qué bueno Marisa Un beso Qué bueno De todos lados Con los mismos Acrílicos Les estaba diciendo Que tienen Esa viscosidad Media Yo tranquilamente Puedo trabajar Con la espátula De metal Realizando Una carga Media Si bien No me va a dejar Una carga Muy gruesa Me sirve Perfectamente Vamos a poner Unos Toquecitos De Amarillo Oro Para iluminar Ahora después Vamos a ir al blanco Pero con el blanco Saben que tenemos Que tener Mucho cuidado Ahí Y ahí Un poquito En cada una En esta que está Más abajo Se mezcla un poco Por eso está Todavía Medio Medio Fresco A ver A ver Vamos a Como les decía recién Vamos a Iluminar un poco Vamos a iluminar Con este Amarillo oro Que me encanta Vamos a dar un poco De luces Nos vamos a meter Un poquito Entremedio Y vamos a No vamos a tapar Los verdes En estos huecos Que fueron quedando Vamos a ir Agregando Un poco De amarillo Miren como levanta Con ese amarillo Acá Bien Ahí No quiero Pasar demasiado Porque como está Todavía medio Fresco Ahí Ahora lo voy a A chorrear También A mí me gusta El tema Del chorreadito Porque a la vez Unifica Un poco El tema De los colores Vamos a tomar Ahora una espátula De metal Y la vamos A cargar Con ese Vamos a cargar Con el amarillo Que estamos usando Que es el amarillo Oro Y vamos a tocar Un poquito En el abocado Y vamos a hacer Algunas Pasadas Encima Encima Ahí vamos Estamos preparando Para El toque final Que es el blanco Así que Mientras leo Algunos comentarios Seco un poquito Y vamos a hacer para mi gusto ahora lo estaba mirando porque como estoy tan encima para mi gusto le falta un poquito de profundidad en esta parte así que le voy a acentuar un poquito de profundidad acá bien desde abajo de la flor y ahora voy a terminar con el rociador para que se unifique esto un poquito y no quede tan agua ahí me gusto más vamos a trabajar ahí arriba también un poquito los claritos bien vamos a iluminar voy a tomar gueso de Vegas juro que lo había dejado preparado a ver dónde guiso modeling también puede ser vamos a usar modeling a ver en lugar de eso porque está buena la la consistencia del modeling así que vamos a tomar modeling vamos a agarrar una espátula metálica vamos a hacer unos puntitos miren cómo va a cambiar el es mágico el blanco las luces vamos a hacer unos puntitos tengo que estar limpiando porque lo ideal es hacerlo cuando esto seque pero bueno ya no podemos esperar así que seguimos sí, sí lo voy a dejar grabado sí, sí lo voy a dejar ahora lo comparto acá en el grupo cuando cuando termino así miran y hacen su versión cuando tienen ganas es una idea o sea ustedes pueden ir haciendo probando probando diferentes colores siempre cuando las que hicieron teoría del color tengan en cuenta en el momento de cambiar los colores el tema de la teoría del color que queda lindo que podemos combinar sí porque es importante voy a mezclar un poquito de gueso con amarillo el gueso tiene una tonalidad blanca no es tan blanco como el perdón el modeling no es tan blanco como el gueso el modeling pero tiene una tonalidad blanca entonces se lo voy a mezclar un poquito al amarillo oro y voy a dar algunos toques de luz voy de a poquito si veo que no se ve más modeling puro pero para no hacer lío no voy a ir directamente con el model estoy con la espátula de goma pero si no se animan o no la tienen también lo pueden hacer tranquilamente con pinceladas como yo les hice hoy que quedaban bonito también ojo con el model en solo ahí va que no quede después como si fuera nevadas ¿no? las de arriba son las más luminosas a las de abajo no les voy a poner tanto blanco igual lo que tiene lindo el modeling que es medio como transparentón entonces tampoco queda tengo todo esto acá me deja vamos a hacer alguna pasada por arriba y seguramente cuando esto seque voy a hacer retoques que no se pueden hacer ahora mientras está tan fresco todo ¿no? ahí acá voy a romper un poco que me haya quedado muy compasto bueno y por último claro ustedes no lo ven tan verde yo lo veo más verde esto acá en vivo y en directo acá es más verdoso pero ahí en la cámara se ve como más gris a ver puedo poner un poquito de eso ahí está y voy a hacer por último con blanco las famosas salpicaditas que a mí me encantan que unifican que quedan re bonitas con blanco diluido con agua le hacemos unas hermosas salpicadas para unificar puede ser con un poquito de amarillo también si me cuesta un poco trabajar en estos bastidores chicos les soy sincera por ahí quedaron un poco muy grandes las flores estoy muy acostumbrada a trabajar en proyectos grandes entonces quizá quedó mucha flor pero bueno igual ahora les voy a mostrar bien voy a retirar un poquito esto hacia atrás y les voy a mostrar bien el proyecto completo ahí estoy salpicando con un poquito de verde vamos a hacer acá también y esto seguramente cuando seque le voy a estar poniendo algo de blancos recuperando algunos sectores de blancos pero bueno en general creo que quedó bastante bien vamos a ponerlo acá les mando un beso y se extraña el taller dentro de poco a ver si podemos retomar